Los operarios de la Alcaldía de Managua están trabajando para mejorar las condiciones. Pues ahora pues nos alegramos porque la calle ya está más o menos, ya está poniendo bonita, ¿me entiendes? Gracias a ustedes y a los trabajadores porque están en este sol, asoleándose, sí que le cuerece y mi respeto para ellos. Con los más de 300 metros de asfalto en el barrio Jonathan González, que pertenece al Distrito 1 de Managua, el emblemático programa Calles para el Pueblo tiene hasta este miércoles 320 cuadras terminadas, lo que significa un 42% del total del programa. Prácticamente con este proyecto y el que desarrollaremos en el 2021, habremos concluido el 100% de las calles del barrio Jonathan González. Cuando nuestro gobierno asumió en el año 2009, no había una sola calle en este barrio que estuviera revestida, era uno de los puntos críticos más severos que teníamos en Managua. Solo en este barrio se han invertido alrededor de 100 millones de córdobas para eliminar uno de los puntos críticos en el invierno. Esta calle son poco más de tres cuadras y media, que vamos a construir además del revestimiento de la calle, cunetas que ya están terminadas y vamos a hacer andenes igualmente en este proceso. Esto nos permite además una conexión adicional a las cuatro ya existentes entre una pista principal y el hospital militar. Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer el comportamiento de las lluvias en las últimas horas. Realmente el acumulado de lluvias fue muy poco, tuvimos 25 milímetros acumulados en toda la noche. Eso es nuestro sistema de drenaje con una cantidad de ese tipo, pues no tiene problema. El momento más alto tuvimos 10 milímetros de lluvia en una hora, o sea que realmente son volúmenes muy bajos. Les informó Oscar Morales.